La historia empezó a cambiar para los habitantes de cinco barrios en el municipio de Manaure, donde el gobierno del Cesar, con una inversión de 3.180 millones de pesos, inició la construcción de 1.500 metros de pavimento en concreto rígido, que dejarán atrás las necesidades que en materia de movilidad, seguridad y salud venían padeciendo. Esto es un proyecto muy importante, un proyecto estratégico para el municipio de Manaure. Esto hace parte de las estrategias diseñadas por el gobernador Luis Alberto Monsalvo en su plan de desarrollo. Hoy se pone la primera piedra de un proyecto con una inversión de 3.180 millones de pesos, los cuales la gobernación aporta 3.000 millones de pesos y el municipio aporta 180 millones de pesos. Son 1.500 metros de pavimento, lo que va a beneficiar a cinco barrios. Con esto ayuda a mejorar la calidad de vida, a mejorar los temas relacionados con seguridad, a la valorización de las viviendas. En ese sentido, seguimos trabajando por el municipio de Manaure, por el departamento del Cesar, con más proyectos estratégicos para sacar adelante y seguir trabajando por el departamento del Cesar. La obra dignifica la calidad de vida de los residentes y comunidad en general de los sectores San Francisco, Las Marías, Santa Inés, El Carmen y La Guajira, donde se puso la primera piedra para la puesta en marcha del proyecto que hace parte del programa de pavimentación urbana, que adelanta en el departamento, el gobierno lo hacemos mejor. Estamos aquí con la presencia y la visita grata de la gobernación del departamento del Cesar, para llevar un gran acontecimiento lo que va a ser la primera piedra para la pavimentación que corresponde a diferentes vías en nuestro municipio de mucha importancia. Esto, Manaure es un municipio turístico, por elegancia y las estructuras que se necesitan hoy en día, los servicios públicos, las pavimentaciones son el desarrollo de cada población, de cada comunidad, da un buen vivir, da un buen comportamiento, da un mejor manejo de convivencia. Se facilita mucho lo que son para los servicios públicos, en el momento que se presente una urgencia, una emergencia, en salud, en cualquier situación, ya tenemos unas vías totalmente adecuadas para esa prestación del servicio. Y eso que se traduce en una buena calidad de vida para los manaureros. Los trabajos empezaron a ejecutarse con los recursos que son cofinanciados con la Alcaldía de Manaure, municipio considerado no solo una despensa agrícola en las extribaciones de la serranía del Pericá, sino el balcón turístico del Cesar. Yo soy el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio 28 de Septiembre, vecino de la sanería donde se va a construir la obra que se inicia creo que en estos días. Y pues sí, nos ha caído muy bien, nos sentimos felices, contentos, porque al menos ya la tenemos cerca y esperamos de que a nosotros pronto nos llegue también esa sobra. y queremos pues de que las cosas se den lo más pronto posible. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. ¡Ven y disfruta nuestro café de origen! Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. ¡Ven y disfruta nuestro café de origen! ¡Ven y disfruta nuestro café de origen!